Hola, buenos días. Muy buenos días a la gente que se está conectando recién a esta clase. Hola de nuevo a las personas que estuvieron conectadas en el videotest. Bueno, nos encontramos ahora para analizar, obviamente para estudiar, el temario. Vamos a continuar con el temario. Por lo que me dijo la profe Vale que el día de hoy correspondía a la persona en el tránsito. Ya creo que ayer estuvieron viendo convivencia vial. Ya me confirman ahí las personas que estuvieron en la clase de ayer que vieron el tema de convivencia vial. Hoy día entonces tocaría la persona en el tránsito. Muchas gracias Isabel, Helen, Donald, Belén, muchas gracias. Entonces estoy en lo correcto. Nos tocaría revisar el temario número 4 que corresponde a la persona en el tránsito. Bueno, pues esta unidad se centra en la figura de la persona conductora del vehículo, ya clase B, que habilita para manejar vehículos, ¿cierto? Vehículos livianos. Obviamente vehículos particulares que no superen, no tengan más de 9 asientos, ¿cierto? Y no superen los 3.500 kilos de peso bruto vehicular. Ya saber también, aquí en este caso vamos a tratar aquellos factores que inciden negativamente en la capacidad del conductor, como por ejemplo a condiciones, oscuridad, etcétera, y a las multas y sanciones que se enfrentan. Ya sabemos que conducir un vehículo requiere responsabilidad. Tenemos que cumplir ciertas normas. Si no cumplimos estas normas, nos arriesgamos a sufrir multas y sanciones, ¿cierto? Y también vamos a identificar, identifica en este tema, los efectos producidos, entre otros, como la fatiga, la somnolencia, el estrés, el alcohol en el organismo del conductor. Ya, vamos a comenzar entonces. Dice que la conducción de un vehículo implica grandes exigencias. Ya tenemos que tener en cuenta que la conducción de un vehículo requiere de toda nuestra concentración. Ya, comúnmente al conducir las personas olvidan, olvidamos nuestras limitaciones y capacidades humanas. Ya, el ser humano tiene ciertas capacidades que son, tienen límites. Aunque pueda sonar exagerado, por esta razón es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Para ello, los conocimientos que se entregan aquí van a ser fundamentales. Ya, acá por lo que dice que las estadísticas señalan que los conductores principiantes tienen diez veces más siniestros que los experimentados. Y que al menos una vez en la vida las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. Ya, dice al menos una vez en la vida, entonces nosotros no podemos decir no, a mí nunca me va a pasar. Ya, sí nos puede pasar. Por ende, tenemos que estar siempre alerta. Las percepciones visuales deben originar decisiones seguras. Ya, por ejemplo, para adelantar un vehículo es necesario que nuestro cerebro juzgue la longitud de la distancia de adelantamiento y si hay espacio disponible, si el espacio disponible es adecuado para realizar un adelantamiento. O sea, yo tengo que tener todo súper claro antes de hacerlo. Ya, tener un buen sentido común, buen juicio y responsabilidad. La responsabilidad forma cultura de tránsito, ¿cierto? Entonces acá nos hace una pregunta. Están capacitadas las personas para responder a las exigencias de tránsito. Aquí el libro tiene una historia, ¿cierto? De una persona que circula por un camino en 90 kilómetros por hora, que piensa que viene una curva a la izquierda, entonces decide cambiar la radio. Al momento de volver su mirada cuando cambió la radio, se sorprende porque la curva no era hacia la izquierda sino hacia la derecha y lo obliga a frenar, obviamente, y maniobrar de forma brusca. Ya, el pavimento está seco y tiene buena fricción y en el mismo momento suelta el pedal del acelerador. Ya después de la curva se encuentra con un ciclista, ¿cierto? Entonces va poniendo ciertas cosas que nos pueden ir pasando, ciertas exigencias o ciertas sorpresas que nos podemos encontrar nosotros, sobre todo si nos vamos atentos porque este conductor decidió cambiar la radio justo en una curva. Ya, entonces, en base a este ejemplo vamos a estudiar varios efectos, situaciones, en las cuales se pone a prueba nuestra capacidad visual que determina nuestra forma de tomar decisiones. Ya, como por ejemplo, conocen esta frase que dice que los objetos están más cerca de lo que aparentan, ya estos espejos al ser convexos, ya, yo puedo mirar, si soy un conductor no tan experimentado, obviamente puedo pensar que el auto viene más lejos de lo que en realidad viene. Ya, son cosas como perspectivas que nos pueden confundir. Tenemos la perspectiva lineal, ya, por ejemplo, en perspectiva lineal las líneas que convergen, ya estas dos líneas que se juntan, parecen ubicarse más lejos del ojo en su parte más estrecha como figura la imagen. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, donde esta imagen se va achicando, se van juntando las líneas, en una carretera, obviamente, esto puede figurar como una solera o una verma, ya, donde se juntan, esto parece que está más lejos de lo que realmente está. Ya, es decir, creemos que el punto donde se acercan, proyectan o une la línea está más lejos de lo que realmente está. Y esto puede incidir en una decisión que podríamos tomar nosotros. Por ejemplo, si acá yo veo que viene un vehículo, puedo pensar que viene más lejos de lo que realmente viene. Y esto a mí me puede incidir, por ejemplo, en un viraje hacia la izquierda. Yo puedo tomar la decisión de hacer el viraje, pero resulta que pensé que este vehículo venía más lejos de lo que realmente venía. Ya, esa sería la perspectiva lineal. Por ejemplo, un conductor interpretó mal el terreno esperando una curva hacia el lado contrario. Además, confundió el auto con una motocicleta. También tenemos el tamaño relativo, ya que si hay objetos iguales, parecen de diferente tamaño, pues creemos que el objeto que parece más pequeño se encuentra a mayor distancia. Ya, como esto lo podemos graficar como, por ejemplo, los postes. Ya, o autos detenidos, no sé, un camión que está más allá. Nosotros podemos pensar que es más pequeño porque lo vemos más lejos comparado con lo otro. Pero en realidad va a ser más grande, ¿cierto? Tenemos la densidad de pauta. Creemos que los objetos que están más aglutinados, juntos amontonados, se encuentran más lejos de lo que realmente están. Aquí podríamos poner ejemplos como los postes, ¿cierto? Los árboles, que vamos pensando que están más lejos o se encuentran más cerca, pero en realidad están todos a la misma distancia. Y el sobrecubrimiento, que cuando un objeto cubre al otro parece más cercano para el ojo, como grafica la letra D. Todo esto, obviamente, son perspectivas que nos pueden llegar a confundir en la conducción. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en muchas ocasiones el conducir no contará con los indicios necesarios en las vías, pues serán confusos o incluso no estarán. Ya no siempre va a estar todo señalizado a la perfección, no siempre van a estar las señales de advertencia, por ejemplo. Capacidad de reacción. En la conducción se requieren reacciones muy diversas y complejas, por las cuales es necesario interpretar de forma correcta y rápida muchas imprecisiones. ¿Ya? Quienes tienen las respuestas más rápidas son los conductores entre 35 a 50 años. Muchos de ellos se consideran expertos, especialmente aquellos con mucha experiencia, buena educación vial y sana convivencia en las vías. ¿Ya? Siempre se habla que la conducción, la experiencia en la conducción es el mayor aprendizaje, ya el aprendizaje experiencial. Ya una persona, por ejemplo, que obtiene la licencia de conducir con todas las respuestas buenas que hizo su examen de conducción perfecto, ya que le entregaron su licencia a la primera, no quiere decir que ya está completamente listo para conducir, ¿cierto? Nosotros vamos ganando mucha, mucha sabiduría en la conducción, mucho aprendizaje según la experiencia que vamos teniendo. ¿Ya? Ver correctamente situaciones al conducir es muy complejo, de noche con lluvia o días de sol, con el sol de frente, hasta factores que parecen simples como vidrios limpios influyen en la capacidad visual. ¿Ya? En un ejemplo, nuestro conductor se sorprendió al ver al ciclista solo a metros más adelante. Ya también tenemos la adaptación del ojo a los cambios. Por ejemplo, cuando una persona sale de un túnel, le voy a poner este ejemplo, al salir de un túnel muy oscuro y enfrentarse directamente al sol, podemos tener una ceguera temporal, ¿ya? Que puede ser de uno o dos segundos. Lo mismo, por ejemplo, cuando nos encontramos con un vehículo que viene con las luces altas y no las baja y nos cruzamos, también nos puede dejar con este efecto. Obviamente que va a ser de uno o dos segundos esta ceguera temporal, pero sabemos que en un segundo, según nuestra velocidad, podemos avanzar mucho. ¿Ya? Acá podemos hablar de las vistas, las visiones. Tenemos la visión directa y visión periférica. ¿Ya? La visión periférica junto a la visión directa se complementan en un efecto de compenetración. Es decir, se descubren las cosas con la visión periférica y reconozco con la visión directa. ¿Cuál es la visión periférica? Es lo que abarca acá este color rosado, ¿cierto? Yo voy a ver un campo visual estimado de 180 grados. ¿Ya? Yo voy a descubrir un objeto acá a mi izquierda, por así decirlo. Descubro un objeto acá a mi izquierda, pero lo reconozco ya con la visión directa. O sea, la visión directa es esta. Yo veo puntos fijos. Por ejemplo, yo con mi visión periférica descubro que algo viene aquí, a mi derecha. Pero ya con mi visión directa podría descubrir qué es un vehículo, qué es un ciclista, qué es un peatón, etc. ¿Ya? Los conductores más experimentados utilizamos más la visión periférica que la visión directa. No nos centramos tanto en puntos fijos. ¿Ya? Eso sería peligroso. Como por ejemplo, cuando un conductor fija su vista directamente en un espejo retrovisor en movimiento y no sale de ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que yo fijo mi vista en el espejo retrovisor voy pendiente solamente de un extremo hacia atrás, pero puedo descuidar hacia adelante. Mucha gente, por ejemplo, cuando ve que hay un taco o vehículo detenido en una pista y quiere cambiarse de pista antes de llegar a este atajo empiezan a mirar el espejo retrovisor para realizar el cambio pero no se dan cuenta que ya están llegando a donde está el otro vehículo. O el vehículo que está adelante que iba quizás lento se detuvo por completo. Y ahí es donde se ven muchos, muchos siniestros y colisiones. ¿Ya? También tenemos el efecto visión túnel que sabemos que al aumentar la velocidad el campo visual disminuye pues al ir más rápido usted fija mucho más su visión es decir, comienza a privilegiar su visión directa en desmedro de la visión periférica. La visión de túnel también aparece en situaciones de estrés. ¿Qué quiere decir? Que a mayor velocidad mi campo visual se empieza a cerrar. Ya mi visión periférica empieza a disminuir cada vez más. Por ejemplo, si yo circulo a 35 kilómetros por hora mi visión sería de B a D. O sea, estaría prácticamente completa mi visión periférica. Si circulo a 70 mi visión sería de C a C. O sea, ya se achicó mi campo visual. A 100 kilómetros por hora ya vería de B a B. Ya sería mucho más chica, mucho más angosta mi visión. Y ya a 130 kilómetros por hora ya sería una visión directa. O sea, directamente la A. Letra A. ¿Ya? Y acá hay un video sobre la visión de túnel que es cortito, ¿cierto? Más que nada es para ver. Tenemos una visión de 180 grados, ¿cierto? Y a medida que vamos nosotros aumentando la velocidad esta visión empieza a encogerse, ¿cierto? Empieza cada vez a encogerse cada vez más nuestro ángulo de visión hasta llegar a un punto fijo. También tenemos que tener en cuenta la velocidad del vehículo que viene en sentido contrario, ¿ya? Es muy difícil saber la velocidad del vehículo que viene en contra de nosotros. Mucha investigación indica que es muy complejo calcular esta velocidad que circulando en sentido contrario a usted usted podrá considerarse subjetivo, ¿ya? Ejemplo, usted conduce a 90 kilómetros por hora. Un vehículo viene en sentido contrario a 100 kilómetros por hora. El punto de cruce real se hallará más cercano del que usted estima. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a Nordeajo a 90 kilómetros por hora y viene en un vehículo a 100 kilómetros por hora mi cerebro, ya yo por rapidez siempre voy a pensar que el punto de cruce o punto de encuentro va a ser justo en el centro. Pero realmente el punto de encuentro va a ser antes. Ya como aparece aquí en la letra roja. Este va a ser el punto real de encuentro. El punto estimado sería justo el centro que por ejemplo el cerebro toma atajos dice el punto de encuentro va a ser justo en medio de los dos vehículos pero en realidad siempre va a ser antes porque no calculamos la velocidad del otro vehículo también. Tenemos que sumar ambas velocidades. Ya entonces en este caso nosotros nos estamos acercando a 190 kilómetros por hora en este caso vehículo contra vehículo. Ya obviamente la conducción segura requiere equilibrio emocional, madurez por lo mismo que nos exigen haber cumplido 18 años ¿cierto? Excepcionalmente 17 pero si tenemos 17 nos piden ir acompañados de un adulto que tenga licencia de conducir hace más de 5 años. ¿Ya? Porque tenemos que tener cierta madurez ¿cierto? Obviamente los principales factores que explican la alta sinestralidad en conductores jóvenes sería el exceso de necesidad de afirmación capacidad de conducción sobrevalorada ya sobrevaloran sus capacidades comportamiento exhibicionista en grupo por ejemplo cuando van en el grupo de amigos quieren andar más rápido quieren demostrar que son buenos conductores ¿ya? Asumir mucho riesgo al conducir y la influencia de la publicidad como por ejemplo las películas estas películas de carrera y ese tipo de cosas ¿ya? Y tenemos 5 factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro actitud frente al tránsito atribuciones sobre el comportamiento experiencia en la conducción nivel de control y baja percepción del riesgo Ya tenemos la adaptación a la realidad ¿ya? Porque muchos conductores demuestran que no tienen la madurez suficiente para conducir por ejemplo a limitar personajes famosos y personajes de ficción de películas como les comentaba hace un rato o videojuegos realizando maniobras arriesgadas involucrando a todos los ocupantes de la vía poniendo en riesgo su vida yo por ejemplo cuando hago este tipo de cosas este tipo de acciones no solamente pongo en riesgo mi vida sino que también la de los demás o sea de todos los ocupantes de la vía ¿ya? La identidad tener claro quién soy ¿ya? ¿quién soy yo? ¿soy un piloto? No, no soy un piloto soy un actor de cine tampoco entonces soy una persona normal que tengo que conducir y obviamente respetar las normas y las reglas el conocimiento de sí mismo conocer bien obviamente sus propias habilidades y actitudes obviamente saber cuáles son mis límites y mis capacidades el autocontrol autocontrolarse siempre no porque a mí me esté mirando no porque hay un carabinero cerca yo ahí solamente voy a respetar las normas no, yo tengo que saber respetar las normas siempre ¿ya? eso es autocontrol tener la responsabilidad y tener un desarrollo de la moral y ahí estos serían los requisitos para una conducción seguro ya tener una buena capacidad de raciocinio y decisión capacidad de adaptarse a la realidad identidad autocontrol responsabilidad empatía y manejo de la presión social la presión del grupo y la propia fortaleza ya esto quiere decir por ejemplo cuando a mí me presionan cuando la gente me toca la bocina o si otro conductor me dice algo porque yo quizá no voy tan rápido como va a él yo tengo que obviamente ser fuerte obviamente y no dejarme influenciar por los demás conductas que implican riesgo impulsividad ya actuar sin pensar por ejemplo sin pensar en las consecuencias no asumir la culpa ya reprimir pensamiento formación de reacción hacerse valer o validarse frente al resto ya tienen que tener siempre en cuenta que el buen conductor no es el conductor que maneja más rápido que sale pelando forro en el semáforo cuando da verde cierto que hace viraje a máxima velocidad el buen conductor el que es capaz de evitar un accidente ya ese siempre tienen que tenerlo claro cuál es el buen conductor el mejor conductor el que es capaz de evitar un accidente un siniestro llamado ahora porque ya no se llaman accidentes porque sabemos que no son accidentales ya más del 90% son por falla humana y son casi el 100% evitables ya vamos a hablar acá un poco del alcohol que este tema es uno de los temas esta parte es el tema más importante de este temario ya lo que señala la ley sobre tomar y manejar por ejemplo en 2012 recién se promulgó la ley de tolerancia cero ya que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitidos para la conducción y la definición de conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad además de aumentar las multas asociadas a dichas faltas antes de eso no había mucha regulación obviamente tenías que no sé ir demasiado ebrio provocar tremendo accidente para que te pasara algo ya había un dicho típico no sé si alguien lo escuchó de nuestros papás de nuestro abuelo que decían no, no te sale ni por curado ¿ya? porque era así porque la gente que manejaba ebrio muchas veces no le pasaba nada se metía en el tremendo problema y no no tenía mucha no sé por así decirlo no había muchas multas para ellos entonces ya en 2012 se promulgó esta ley que ya vino que vino a ser esta ley de tolerancia cero ya vino a individualizar o a definir dos estados epílicos ya que en este caso el primero sería bajo la influencia del alcohol y el otro es en estado de ebriedad ¿y cómo lo definió? diciendo o lo diciendo que bajo la influencia del alcohol es cuando uno presenta en sangre cero treinta y uno a cero setenta y nueve gramos por litro de alcohol ¿ya? esto se lo tienen que saber porque esta es una de las preguntas más común bajo la influencia del alcohol que es el estado más suave por así decirlo es cuando uno presenta desde cero treinta y uno a cero setenta y nueve gramos por litro de alcohol en sangre ¿ya? y ya en estado de ebriedad que es como lo es lo más grave por así decirlo es cuando uno presenta cero punto ocho o más gramos por litro de sangre ¿ya? desde ahí desde ahí hacia arriba desde cero punto ocho ya estarías en estado de ebriedad ¿ya? ¿cómo se pena esto? por ejemplo en conducción bajo la influencia del alcohol es sancionado con multas y suspensión de licencia del conductor ¿ya? y la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas se sanciona con multas cancelación de licencia y presidio en este caso cárcel obviamente estas sanciones aumentan en caso de reincidencia ¿ya? o si el conductor además de haber bebido participa en un siniestro en el que resulten daños o personas fallecidas o con lesiones ¿ya? todo esto son agravantes o sea no siempre una persona que conduce en estado de ebriedad va a ser sancionado con multas o cancelación de licencia y presidio ya siempre va a ir en aumento entonces como decíamos hace un rato la ley de tolerancia cero que fue promulgada ¿cierto? en 2012 aumenta las sanciones que vino a hacer esta ley y vino a aumentar las sanciones por manejo en estado de ebriedad bajo la influencia del alcohol de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y bajo la influencia del alcohol ¿cierto? bajo la influencia del alcohol es de 0.31 a 0.79 gramos por litro de sangre sin daños ni lesiones primera la primera vez obviamente y ya tres meses se suspende la licencia con lesiones gravísimas o la muerte ya directamente la primera vez de tres a cinco años tiempo de suspensión y ya en estado de ebriedad o sea desde 0.8 hacia adelante sin daños ni lesiones por primera vez tenemos dos años de suspensión de licencia la segunda vez cinco años de suspensión de licencia y ya la tercera vez con la cancelación de la licencia hay una pregunta que nos apareció hace un rato si era sorprendido en estado de ebriedad por tercera vez correspondía a cancelación de licencia ahí está la respuesta ¿ya? y ya con lesiones gravísimas o muerte primera vez directamente inhabilidad de por vida de conducir ¿cuál es la diferencia de cancelación de cancelación de licencia a inhabilidad de por vida que si hay una cancelación de licencia después de 12 años podría presentar obviamente una apelación y el juez podría revocar esta esta pena por así decirlo esta cancelación cuando es inhabilidad de por vida ya no hay nada más que hacer ¿ya? cancelación son 12 años de ahí se puede volver a tener la licencia cuando se inhabilita de por vida ya no se puede volver a tener licencia de conducir ¿ya? después de esto apareció la ley Emilia esta ley fue promulgada en 2014 ya sabemos que fue por un trágico hecho de una niña obviamente que una persona en estado de ebriedad chocó a sus padres ya en el vehículo y la niña viajaba en el vehículo y falleció en el siniestro ya de ahí por eso sus papás fueron los que trataron lucharon para que saliera esta ley y aquí vino a ser esta ley vino a sancionar con cárcel efectiva de al menos un año ya cárcel efectiva de al menos un año a los conductores que en estado de ebriedad ojo acá esta ley solamente actúa a los conductores que son sorprendidos en estado de ebriedad no bajo la influencia del alcohol o sea ¿cuánto alcohol en la sangre debería presentar una persona que está en estado de ebriedad? lo leo en el chat ya para que la ley Emilia actúe contra una persona que es sorprendida con alcohol ¿cuánto en estado de ebriedad cuánto debería presentar una persona en el mínimo? 0,8 ¿cierto? 0,8 ojo ahí 0,8 gramos por litro de alcohol en la sangre ¿ya? entonces sanciona con cárcel efectiva a las personas que en estado de ebriedad generen lesiones graves gravísimas o la muerte ¿ya? además se consideran ya delitos calificados la reincidencia ¿ya? o sea reincidir volver a hacerlo ya es un delito calificado la conducción con licencia cancelada o cuando se conduce estando inhabilitado de por vida para ello o sea si usted está con la licencia cancelada y lo sorprenden manejando igual ya esto es un delito ya no es una multa ni una infracción ¿ya? es un delito ya también por ejemplo estando con la licencia cancelada de por vida o si el delito hubiese sido cometido por un conductor de vehículos para el transporte de pasajeros o carga en el ejercicio de sus funciones ¿qué quiere decir esto? que es un conductor por ejemplo le voy a poner un ejemplo de cada uno dice pasajero un conductor de Transantiago se presente en ebrio a conducir al trabajo nadie se le cuente y salga igual a manejar a trabajar por así decirlo ¿ya? y esta persona sea sorprendido o tenga un siniestro en este caso ahí estaría en ejercicio de sus funciones siendo un conductor profesional esto ya sería un delito también ya es un agravante lo mismo obviamente que transporte de carga el chofer de un camión por ejemplo que se presente en estado deberá trabajar y salga a manejar igual sería también un agravante y sería obviamente como le digo un delito ¿ya? también es delito negarse a la prueba de detección de alcohol ¿ya? si un conductor que participa en un siniestro se niega injustificadamente a realizarse la prueba de detección de alcohol ya que puede ser la prueba respiratoria o la prueba científica en este caso de sangre será sancionado con suspensión de licencia multas y penas de cárcel que podrían llegar a ser efectivas dependiendo de las causas del siniestro entonces acá tiene un poquito de la explicación también que vino a ser la ley Emilia que fue promulgada en 2014 estableció como delito ¿cierto? lesionó gravemente a personas provocando la muerte de una persona conduciendo en estado de piedad ¿cierto? entonces es lo mismo que explicamos recién pero aquí está un poquito más más didáctico ya hay delito calificado sería conducción con licencia cancelada inhabilitada la reincidencia o conductor profesional en el ejercicio de sus funciones ya y vino ya a ¿cuánto se llama? a dejar con pena de cárcel efectiva de al menos un año a todas estas personas que se vean involucradas en este tipo de siniestro y aquí dice cancelación por provocar un siniestro vial en estado de edad sin causar daños ni siniestros daños sin daños ni lesiones residente por tercera vez corresponde a un plazo de doce años tiempo después el juez podrá alzar esta medida lo que les comentaba hace un rato esa es la cancelación ya inhabilidad de por vida es ya de por vida dice cuando se ingiere alcohol aumentan las infracciones a las normas de tránsito por dos motivos ya cuál sería el primero porque las capacidades se ven deterioradas deterioradas o disminuidas ya obviamente el alcohol deteriora y disminuye nuestras capacidades para la conducción y también porque se tiene un menor sentido de la responsabilidad y la prudencia ya nosotros obviamente muchas personas cuando deben sobrevaloran sus capacidades tienen menor sentido la responsabilidad de la prudencia etcétera ¿cuáles serían los efectos del alcohol en el organismo? el principal afectado en este caso es el cerebro ya porque afecta la atención el procesamiento de información y la percepción capacidad de reacción también con pequeñas dosis de alcohol en la sangre nuestra capacidad de reacción y coordinación se ven afectadas pueden producir resultados catastróficos debido a la imprudencia de los conductores que manejan aun cuando han bebido estado de ánimo con alcohol estado de ánimo es perturbador por la presencia de alcohol en el organismo esto disminuye e incluso inhibe la capacidad de extinguir entre diferentes estímulos influyendo negativamente en el tiempo de reacción también tenemos una reducción de visión cuando una persona bebe puede notar una reducción de visión pues su visión directa puede funcionar sin embargo lo que se ve afectado y disminuye notoriamente es la visión periférica ya esto es súper importante también en caso de cualquier pregunta en el examen ustedes tienen que tener esto súper claro que la única tasa segura de alcohol en la sangre para conducir es cero ya es la única tasa segura o sea con pequeñas dosis de alcohol ya nuestro organismo ya nuestras capacidades obviamente se ven deterioradas ya por eso si va a beber si va a conducir que sea evite el consumo de alcohol y si finalmente bebió no conduzca busque otra alternativa para irse a su casa ya esto tienen que tenerlo claro porque le van a poner preguntas que van de la mano con esto le van a decir ya que pasa si yo me tomé dos copas que hago me van a poner disculpen van a poner ahí la alternativa me voy a la casa manejando despacito me voy no sé y voy parando cada cierto rato no siempre si usted bebió no puede conducir ya la única tasa de conducir segura para conducir es cero ¿cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? la alcoholemia consiste en una muestra de sangre que se analiza para saber conocer la tasa de alcohol que presenta una persona que ha bebido y también existe la prueba espirométrica la que conocemos nosotros que usa carabineros cierto que es otro método que se usa para determinar la tasa de alcohol en la sangre con equipos especiales usados por este fin por carabineros esta maquinita que nos hacen soplar cierto factores de la variación de alcohol en la sangre obviamente la cantidad de alcohol consumida entre más alcohol consuma más voy a presentar cierto de alcohol en la sangre la masa corporal cierto a menor peso la tasa de alcohol en la sangre obviamente va a aumentar ya dos personas por ejemplo una persona que pesa 50 kilos y una persona que pesa 100 kilos pueden tomar lo mismo obviamente el que pesa menos va a presentar mayor tasa de alcohol en la sangre ya el sexo también es importante también varía por ejemplo dicen que con la misma cantidad de alcohol ingerida en el mismo peso es muy probable que las mujeres tengan una mayor tasa de alcoholemia que los hombres y la duración de la ingesta por ejemplo al beber en poco tiempo la tasa de alcoholemia será superior como muestra el gráfico ¿qué quiere decir esto? que si yo me tomo les voy a poner un ejemplo una botella de no sé de ron de pisco de whisky lo que quieran beber durante toda la noche obviamente la tasa va a ir bajando durante la noche que yo voy a ir bebiendo en cambio si yo me tomo esa misma botella en una hora voy a llegar mucho más rápido a la cima por así decirlo ya voy a marcar mucho más ya porque ahí tenemos una fase ascendente y una fase descendente imagínense para llegar a cero que es esto tienen que pasar 19 horas aproximado según lo que uno tome entonces acá no es como que decir no que la yo tomé pero no sé me tomé un cafecito o dormí media hora no le va a mostrar igual la alcoholemia son muchas horas que tienen que pasar ya aquí dice aquí lo dice liberación de alcohol en la sangre el cuerpo el cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar los remedios caseros como el café cigarrillos duchas frías ejercicios físicos solo lo transformarán en una persona borracha o sea solo transformarán desde una persona borracha adormecida a una persona borracha despierta ya es importante lo que les decía hace un rato dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura el alimento ingerido por ejemplo también reduce el alcohol en la sangre por ejemplo si yo bebo con el estómago vacío o bebo sin comer voy a marcar más alcohol ya y dice también que la edad personas mayores de 65 y menores de 18 son el grupo que percibe más fuertemente los efectos del alcohol los conductores de menores de edad están en un mayor riesgo de conducir bajo la influencia del alcohol pues aún no han automatizado sus movimientos riesgo de sufrir un accidente dice acá un alcoholemia entre 0,3 y 0,5 tenemos el doble del riesgo que si no hubiese bebió o nada y un alcoholemia entre 0,5 y 0,8 el riesgo ya aumenta más de 5 veces que si no hubiese bebido también tenemos las drogas y estupefacientes que al igual que el alcohol el consumo de drogas afecta gravemente a los conductores al momento de conducir pues pone en grave riesgo la mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción cognición atención de equilibrio y tiempo de reacción y otras facultades necesarias para la conducción ya obviamente las drogas generan dependencias físicas y psicológicas acá tenemos un listado de las drogas más consumidas en la actualidad sería marihuana cocaína pasta base éxtasis ya obviamente todas tienen efectos negativos por así decirlo ya hoy día salió una pregunta que hablaba de una droga que generaba impulsividad o agresividad y algunos dijeron la marihuana y justamente la marihuana es la única que en este caso casi la única que no marca esto ya impulsividad ya pero obviamente lo que tiene la marihuana es que va a aumentar nuestro tiempo de reacción va a aumentar porque es adormecedor obviamente sus efectos cierto como por lo que decía el depresor del sistema si va a aumentar nuestro tiempo de reacción quizás no nos va a ser más impulsivo ni más agresivo pero si nos va a aumentar el tiempo de reacción ya en este caso la cocaína las electas y la pasta base nos van a tener todo el rato más alerta quizás nuestro tiempo de reacción nos va a aumentar pero si nuestra impulsividad si nuestra agresividad y todo lo demás que aparece aquí ya entonces en este caso todas las drogas tienen efectos negativos en distinta forma pero todas tienen efectos negativos ya enfermedades y fármacos ya tenemos que tener en cuenta nuestras cuáles son nuestras enfermedades y si estamos consumiendo algún fármaco también tenemos que tenerlo en cuenta cierto por ejemplo de aquí dicen anfetaminas son drogas que aumentan el estado de vigilia sus principales efectos son exceso de actividad y buen humor sus efectos adversos son irritación y falta de concentración agentes somníferos por ejemplo reducen el estado de vigilia sus principales efectos son sensación de relajo amodorramiento en tratamientos de largo plazo producen apatía e inconsciencia ya cuáles serían los riesgos de la enfermedad y medicamentos en la conducción para una gran parte de la sociedad es claro el alto riesgo de conducir bajo efectos de drogas sin embargo se desconocen los peligros de la conducción bajo efectos de una gran cantidad de medicamentos sumando a posibles enfermedades de conductores patologías riesgosas para la conducción tenemos las enfermedades cardiovasculares problemas con el sistema motor artritis dificultades para escuchar y algunos problemas de visión ya tenemos las enfermedades que pueden afectar en este caso la conducción sería dice Romy si se consume marihuana después de de cuánto se podría conducir mira acá esa tabla no está ya esa tabla en este caso no aparece aquí obviamente aparece la del la del del alcohol ya pero la tabla de la marihuana precisamente no aparece la verdad que no esa respuesta no se la podría dar si se consume marihuana en cuánto tiempo más podría usted conducir ya esa respuesta no la tengo la verdad yo creo que podría ser varias horas muy parecido a lo que a lo que es con el alcohol entonces también tenemos que tenemos las enfermedades que pueden afectar a la conducción hipertensión arterial arritmia angina de pecho infarto insuficiencia cardíaca riniques alérgica gripe refriado común asma bronquial bronquitis crónica apnea de sueño demencias epilepsia depresión trastorno de ansiedad etcétera ya cómo podemos disminuir el riesgo cuando tenga la enfermedad crónica conociendo bien su enfermedad ya primeramente teniendo muy claro los efectos y los medicamentos de su tratamiento reconociendo los síntomas de una crisis no conducir durante una crisis o fase compleja siguiendo todas las instrucciones médicas no beber alcohol mientras toma medicamento ya esas serían las formas ya tenemos que tener también en cuenta sobre todo las alergias respiratorias hoy en día estamos en zona en tiempos de alergia mucha gente es alérgica entonces tenemos que tener en cuenta eso también cuáles serían los síntomas ojos llorosos visión borrosa tornudos constantes fatiga y dolores de cabeza está comprobado que estos sistemas pueden producir errores al manejar además de la medicación propia para el tratamiento de las alergias que provocan somnolencia ya consejos para conductores alérgicos no abrir las ventanas durante la conducción mantener el uso de aire acondicionado mantener limpios los conductos de ventilación tratar de no realizar viajes demasiado largos utilizar letras de sol intentar no conducir al amanecer o por zonas húmedas no automedicarse sino seguir siempre las instrucciones del médico tratante ¿ya? el estrés también tenemos que saber del estrés de la conducción por ejemplo el estrés es un mecanismo de defensa ¿ya? del organismo que ante circunstancias amenazantes o que demandan un gran esfuerzo ¿cuál sería una solución? una cuota pasiva del estrés en personas con autoconocimiento puede aportar a solucionar problemas sin embargo lo más común es que la energía psíquica se transforme en angustia empeorando la solución de problemas ¿cuál es la influencia negativa del estrés? un conductor con un alto grado negativo de estrés puede tener reacciones impulsivas ¿ya? y sensación de fracaso una reacción negativa al estrés es rendirse es decir no perseverar por la solución de problemas desarrollando la sensación de fracaso ya hay que evitar el estrés también en la conducción hay que tratar de no volver a la conducción o la hora de manejar por ejemplo en algo negativo ya hay que tratar de hacerlo siempre relajado y que no sea un momento de estrés por así decirlo hay gente que se sube y empieza a odiar a todo el mundo tocando a la bocina apurando a todo y al final de esa manera nos vamos a llegar más temprano a la casa tienen que tenerlo claro o sea yo si es que voy a la velocidad máxima permitida tratando de pasar a todo tocando la bocina quizás voy a llegar 5 minutos antes si es que alcanzo a llegar donde iba lo más probable que tenga un siniestro pero no va a ser mucha la diferencia ya también tenemos que tener claro la gente que sufre depresión obviamente la gente que usa depresión tiene estado de ánimo falta de precaución y detección de riesgo fuerte estado de sonolencia alteración con facilidad con tanta inseguridad y obviamente las personas que se medican para la depresión usan medicamentos que si pueden afectar las capacidades generales en este caso ya que son más o menos los psicofármacos ya los ansiolíticos antidepresivos neurolépticos o antipsicóticos y los psicostimulantes ya que todo esto también tienen efectos negativos en la conducción como aparece aquí en esta tabla y también tenemos el cansancio el sueño y la fatiga ya el cansancio sueño y la fatiga son estados habituales en la vida cotidiana sin embargo cuando se trata de conducir un vehículo la mayoría desconoce los altos riesgos y la peligrosidad de manejar con alguno de estos estados por ejemplo las colisiones por alcance salida de autopista y colisiones frontales son las consecuencias más comunes de conducir con cansancio sueño y fatiga qué pasa cuando conduzco cansado con sueño dice aquí que entre un 15 y un 30% de los siniestros de tránsito están asociados a cansancio y sueño en los conductores incluyendo muchos con consecuencias graves los siniestros no ocurren solo porque un conductor se queda totalmente dormido sino que solo es necesario pestañear con mucho cansancio para estar en riesgo de un grave siniestro ya tenemos que tenerlo claro o sea si yo estoy cansado si ya empiezan aparecer las señales de que tengo sueño se me empiezan a cerrar un poquito el ojo debería tomarlo en cuenta ya y el cansancio y sueño son una de las principales causas de siniestro de tránsito entre un 15 y un 30% especialmente cuando los siniestros ocurren en carretera y aquí vamos a leer los efectos del cansancio del sueño disminución de la capacidad de reacción mayor cantidad de distracciones al volante alteración del juicio y toma de decisiones alteración de movilidad y empeoramiento de la coordinación motriz aparición de micro sueños alteración de la percepción cambios en el comportamiento ya tenemos diferentes fases de cansancio por ejemplo en la fase 1 empieza la falta de interés e indolencia por la actividad intelectual ya falta de interés de lo que estamos haciendo luego comenzamos con la boca seca y fría ya por ello muchos conductores en estas fases encienden el aire acondicionado del vehículo que luego provoca una aguda somnolencia ya en este caso por ejemplo cuando nosotros tenemos esto el ideal sería ventilar el vehículo bajar un poco los vidrios que entra aire fresco ya en las últimas etapas del cansancio ya se relajan los músculos de la nuca y aparecen las cabeceadas las ganas de dormir se tornan irresistibles si en alguna ocasión comienza a sentirse cansado al ir conduciendo mientras busca un lugar para detenerse asegúrese de que entre aire fresco al vehículo bajar los vidrios ya si usted va con demasiado sueño conduciendo tiene que bajar un poco los vidrios y que entre aire fresco al vehículo ¿cuáles serían los factores que favorecen la aparición del sueño? esto es típica pregunta de examen también la hora del día ¿cuál sería la hora del día donde favorece la aparición del sueño? siempre es de las 3 de la mañana a las 5 de la mañana ¿ya? y después de almuerzo que sería de las 2 de la tarde a las 4 serían las horas de mayor somnolencia ¿ya? obviamente dormir menos de lo habitual también sería una causa la gente que trabaja por turnos gente que tiene un sueño muy ligero tránsito monótono ya en autopista de repente cuando uno va haciendo todo el rato lo mismo va solamente mirándose adelante eso también obviamente favorece al sueño consumir sedantes y estimulantes ¿ya? bebidas estimulantes también por ejemplo hay gente que tiene sueño y se toma una energética por así decirlo un café muy cargado claro en un momento se activan un poco pero obviamente después al cesar su efecto van a producir una fuerte somnolencia y las personas que tienen trastornos del sueño ya es importante señalar que todos los factores indicados afectan de forma directa a cada conductor en particular ¿ya? y aquí claro ¿cuál serían las situaciones? aquí también habla de la fatiga ¿ya? que es muy parecido al cansancio ya cuáles serían los efectos de la fatiga visión borrosa disminución de sensibilidad auditiva reacciones bruscas pesaderas dolor de nuca espalda reflejos lentos se realizan menos maniobras movimientos que indican fatiga serían los tiramientos postesos constantes acomodos en el asiento movimientos de manos entre otras ¿ya? alteraciones de comportamiento conducir de forma automática o más pasiva asumir riesgos al volante y estar nervioso o irritable situaciones que pueden favorecer la aparición de fatiga al volante por ejemplo mucho tráfico ya con mucho taco también puede aparecer la fatiga pavimento calle en mal estado camino no conocido conducción nocturna o con clima extremo ya manejar con lluvia por ejemplo de noche en condiciones desfavorables también favorece la fatiga tenemos que estar mucho más atentos ¿cierto? y circunstancias que provocan la fatiga por el vehículo la mala ventilación ¿ya? una temperatura demasiado alta gente que de repente es más o menos friolente y pone la calefacción al máximo eso favorece mucho la fatiga y el sueño así que hay que tratar de dicen siempre que una temperatura óptima para conducir son 22 grados aproximadamente no más que eso un vehículo en mal estado como dije también produce fatiga ¿cierto? circunstancias que provocan la fatiga al conductor conducir mucho tiempo conducir a alta velocidad conducir enfermo cambiar sus hábitos de conducción como por ejemplo gente que maneja solamente en zona rural en el campo ir a manejar a la ciudad que es mucho más estresante ser un conductor novato ya siempre los conductores me imagino que la mayoría de ustedes van a ser son conductores nuevos ¿cierto? están postulando para sacar su licencia al principio obviamente va a ser mucho más estresante va a llegar mucho más fatigado a su casa las primeras veces que manejen las primeras veces que ustedes por ejemplo vayan a trabajar en su auto va a ser un poquito más estresante pero eso se va a ir pasando a medida que vayan ya tomando un poquito más de confianza se vayan acostumbrando a la conducción eso es muy común que uno le sudan las manos las primeras veces que por ejemplo va a manejar por harto rato y llega al lugar llega súper nervioso le duele la espalda el cuello porque uno va más tenso ya se fatiga mucho más para conducir pero eso al principio es normal ya porque es algo nuevo es algo estamos demasiado atentos vamos demasiado tensos eso debería ir bajando ya con el tiempo de conducción y una postura inadecuada también obviamente favorece la fatiga dice recomendaciones si al conducir tiene sueño o está cansado debe detenerse y descansar o dormir entre 20 a 30 minutos en un lugar adecuado esto es de minoridad los riesgos de siniestro cuando conduzca a largas distancias cada dos horas descanse 20 a 30 minutos o cada 200 kilómetros obviamente hay que bajarse estirarse un poco esto siempre esté siempre atento a los síntomas de sueño fatiga sin duda en mejor detenerse y descansar y ahora vamos a hablar por último del conductor con experiencia dice que está comprobado que los seres humanos aprendemos durante toda la vida para que el aprendizaje sea efectivo es necesario una actitud positiva la voluntad y la necesidad de aprender por ejemplo los conocimientos necesarios para conducir en forma segura son muchos más que solo reglas de circulación es necesario adquirir un conocimiento experiencial además de discutir y analizar situaciones con conductores experimentados lo que les comentaba hace un rato o sea el conocimiento el conocimiento que vamos adquiriendo según la experiencia es el más valioso en este caso en la conducción un conductor principiante es quien comienza a conducir aunque haya probado con todos los requisitos obviamente con los mejores resultados pues recién comienza a desarrollar su experiencia en situaciones reales tristemente hay una alta sinestabilidad en conductores principiantes especialmente en hombres ¿por qué? porque mayormente los hombres asumimos más riesgos ¿cierto? muchas investigaciones demuestran que los conductores experimentados saben que la mejor manera de prevenir siniestros es tomarse el tiempo y la tranquilidad necesaria constantemente en la conducción ¿ya? entonces eso sería lo que lo que trata este tema ¿ya? de la persona en el tránsito habla mucho de la persona en sí en el conductor ¿ya? así que eso sería el tema de hoy acá tienen un videíto también que explica un poquito lo mismo que vimos el día de hoy este tema tiene varios varias por ejemplo cifras en temas de ley Emilia de alcohol que tienen que ustedes saber porque son preguntas sí o sí que le van a aparecer el día del examen y todo lo que tiene que ver con alcohol y drogas son preguntas de doble puntaje el día del examen ¿ya? así que tienen que tener mucho ojo con este tipo de preguntas aprendanselas bien por ejemplo ley Emilia tolerancia cero y estos estos sobre todo ¿ya? estas cifras cuando yo estoy bajo la influencia del alcohol y cuando estoy en estado de ebriedad ¿ya? así que espero que les haya servido la clase espero que les haya servido la clase sigan pueden hacer un test ahora de este mismo tema ustedes al terminar pueden hacer un test de este mismo tema al último dice test de la unidad y le van a ir apareciendo preguntas para que ¿cuánto se llama? puedan verificar el aprendizaje del día de hoy ¿ya? espero que tengan todos un muy buen día jueves y nos estaríamos viendo en la siguiente oportunidad ¿ya? de nada muchas gracias que estén todos súper bien ¿sí? 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 ¿sí?